Hoy nos encontramos en la finca llamada de Casas Bajas, en la que dicen que hay fantasmas. Hoy vamos a darnos una vuelta por aquí y para conocer este fantasmagórico lugar. Bienvenidos a Lugares Misteriosos. Hoy nos encontramos en la finca conocida como Casas Bajas, una finca que aunque aparenta que está abandonada, los síntomas que hemos encontrado por alrededor nos indican que puede que esté ocupada. Así que vamos a ir con cuidado mientras vemos este bonito lugar. Aquí podemos ver como la vegetación ya cubre prácticamente la piscina que hay. De momento no vamos a entrar en la vivienda porque, como he dicho anteriormente, da la impresión de que esté ocupada y no nos queremos llevar una sorpresa desagradable. Por lo que nos vamos a centrar en el lugar donde dice que se dan con más frecuencia las apariciones. Como hacemos siempre, avisamos de nuestra presencia en el lugar, por si hubiese alguien que nos pudiese dar indicaciones del mismo. Y aquí, por más que hemos llamado, no nos ha contestado nadie. Y está claro que por aquí suele haber gente. Por lo menos las puertas de las viviendas están cerradas. Pero el lugar, como podéis ver, presenta un aspecto de dejadice y abandono. Y aquí, por favor, ¿vale? Vaya, aquí nos encontramos con una nave inmensa que tiene pinta de haber sido una especie de granja. Por lo menos, esa es la impresión que nos da. Como podemos ver, el sitio está completamente rodeado de vegetación que ha ido creciendo sin control y han ido cubriendo todas las edificaciones, tanto árboles como arbustos. Por lo que no es de extrañar que este lugar por la noche presente un aspecto más que lúgubre. Vamos a ver qué hay en estos cuartos, qué nos encontramos aquí fuera. Este era un cuarto de baño. Por supuesto, este lugar debe impresionar mucho más por la noche que a la luz del día. Como vemos, apenas se pueden ver ya las edificaciones por la cantidad de vegetación que hay. Aquí parece ser que llegamos al final del camino. Por lo que vamos a volver a subir hacia arriba. Llegados a este punto, queremos agradecer a nuestros amigos de Facebook y de YouTube, de nuestro canal, estos lugares que suelen parar cerca de donde vivís y a los cuales nos animáis a visitar. Pues tienen un encanto especial, y ese es el motivo por el que grabamos estos vídeos, para dar a conocer estas historias en estos lugares misteriosos. Una lástima que no hayamos podido entrar en el chalet de aquel grande, porque desde luego tiene que ser interesante ver el interior, quizás en una próxima ocasión. De momento nos vamos a quedar con lo que tenemos, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.